Y acordes, y acordes, y acordes, y acordes perdíste, confré y ya no siento el corazón Máñole, es ahora ya que debiste ser de dentro de los sueños y me traslándote aprovechándote mis querés Un escondido de amor, y tu teo vas a negar, se lo visto El escrito grande, que se impulpa a dejar su corazón Por ser poder, que ya no he podido ser, yo he visto El escrito grande, que ya no he podido ser, yo he visto Que no vas a tu amor, maldito, que me vas a mi si no vivo Porque adentro la ilusión Que había en mi corazón Que lloras tu amor maldito Que el infierno se ha convertido Que me pide en el sufrir para Dios Que me pida en lo de tu pasión Y ese grito, grito, grito Y quiero escucharlos cantar a todos, ¿ok? Que se ve, me dice Y le llora tu amor maldito Que se levanta el infierno Eso, eso, porque adentro la ilusión Que la vida es mi corazón Y le llora tu amor maldito Que el infierno se ha convertido Que le pide en el sufrir para Dios Y le llora tu amor maldito Y le llora tu amor maldito Que el infierno se ha convertido